Hola, ¿qué tal? La verdad que muy feliz de haber podido ganar este Tour Internacional de La Rioja. La verdad que era mi primer prueba después de una larga pretemporada de gimnasio, pileta, trote, bicis, muchos kilómetros con el frío desde Cutalcó, los vientos. Pero bueno, todo su sacrificio tiene su recompensa. Y bueno, venir a La Rioja en donde hay mucha altimetría, mucha altura, puna. Sabía que iba a ser muy duro, pero también sabía que estaba muy preparado y venía con la intención de regalarle una etapa a José, que la verdad que él fue el que en el mes de mayo arregló con Chimba para poner el sponsoreo y yo estar en el equipo. Y la verdad que venía a eso. Si bien había ganado en Allem y demás, pero en una carrera internacional lo quería hacer de la mejor manera. Y bueno, he podido ganar etapas, dos etapas y quedarme con la general. Mi segunda vuelta internacional que gano en el año. La verdad que muy feliz por eso. Y bueno, detrás de eso hay mucha gente que me acompaña. Mi familia, mi señora, mi viejo, mis hijas, mi segundo padre, incondicional como lo es Raúl Blanco. Y bueno, la verdad que hay mucha gente, no me quiero olvidar de nadie, pero hay mucha gente que está detrás de mí o que somos un equipo muy grande y que hacemos todo para que estas cosas salgan de la mejor manera. La verdad que aún no caigo. Es todo muy reciente, pero la verdad que feliz y feliz por sobre todas las cosas que le he podido regalar dos triunfos a José, a su familia, a Enzo, a todo a su alrededor. Que la verdad que, nada, por ahí un mimo al corazón sabiendo de lo que José apostaba al ciclismo. Tanto ayudándome a mí como al Team Cutalcó, como año tras año queriendo hacer cada vez más grande la vuelta a Cutalcó. Y bueno, dejó un legado muy grande. Y bueno, la verdad que feliz por eso. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir apostando a lo que él quería. Y bueno, la verdad que tengo pocas palabras ahora, solamente muchas emociones encontradas. Pero sabiendo que todo a través del sacrificio, de la constancia, todo se puede lograr. La verdad que hoy haber ganado este Tour Internacional de La Rioja, con la altimetría que tenía de llegar a 2.400 del nivel del mar, a 1.500, mucha subida, en donde Cutalcó no tenemos mucha altimetría y demás cosas. La verdad que me hace muy feliz porque cada día me estoy haciendo un ciclista más completo. Así que bueno, pero eso se debe al sacrificio. Y también contento por lo que ha logrado el Team Cutalcó, que terminar y coronar esta vuelta tan dura es muy importante para ello, para lo que viene, la vuelta ciclística de Cutalcó en el mes de octubre. Así que nada, contento por ello, siguen en la preparación, al igual que yo. Así que bueno, le mando un saludo muy grande. Y bueno, nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere, en Cutalcó.